¿Qué es Baudelaire y el pintor de la vida moderna? Continuamos con este tema de la modernidad como revolución conceptual, hablando de Baudelaire y el pintor de la vida moderna, un libro absolutamente emblemático para entender el fenómeno de la cultura visual contemporánea, un libro en el que Baudelaire expone sus ideas, ideas que con el tiempo han ido teniendo casi una imagen profética, porque todo se ha cumplido. Él habla de París como centro del mundo en este momento, como centro de la cultura que va a influir a través de la moda, a través de las imágenes en la prensa, y sobre todo de las imágenes que se crean artísticamente. En este momento París es el centro de referencia del mundo artístico, pero anima a los artistas a salir a la calle, a no refugiarse en los salones, a mancharse del barro con los paseantes, el laurel entre el barro, dice él, el laurel de los poetas, y a venderse también como se vendían incluso las prostitutas. Llega a comparar al artista con una prostituta, puesto que el artista que verdaderamente quiera transformar el mundo no puede aspirar a exponer en los salones oficiales, donde lo que se hace está ya consagrado, el Estado deja de ser un mecenas, la Iglesia había dejado también de ser un mecenas, hay que buscar nuevos clientes y nuevas formas, y esas formas muchas veces son los periódicos, y él va a poner como modelo a un ilustrador de periódicos, y dice que eso es lo que hacen es reflejar la vida, la vida con todos sus contrastes, esa belleza efímera del mundo urbano. Y hay que saber encontrar lo que hay de infinito, lo que los grandes artistas buscaban siempre en lo más prosaico, en lo más degradante, es inspirarse en lo que tenemos alrededor, como hace Baudelaire también en sus poemas, que pueden ser dedicados a un paraguas o a un zapato de tacón, él está incluyendo nuevos temas que tienen que ver con el mundo del diseño, de la moda, y esto es lo que va a hacer también Manet, recogiendo estas ideas de Baudelaire, no es casual que el libro de Manet se publique a la vez que se produjo el famoso escándalo del almuerzo sobre la hierba, el año 63, 1863, el pintor de la vida moderna fue publicado en varias, digamos, tandas, en el Figaro, el periódico entonces más liberal de París, y este mismo año coincide con el Salón de los Rechazados, puesto que había tantos artistas que no habían sido admitidos en los salones oficiales, que Napoleón III creó un salón para que esas obras pudieran verse, mostrarse al público, y en ese Salón de los Rechazados Manet se convirtió en, digamos, la noticia gracias al escándalo de un desnudo que no se sabía interpretar y que comentaré un poco después. Lo interesante es cómo Manet va a incluir toda esta idea de inspirarse en la realidad que nos rodea. Estos hombres son personajes del momento y ese es el escándalo, puesto que ya no hay un pretexto mitológico, hay una chica desnuda que nos mira junto a unos hombres de la época. Esos temas de la vida cotidiana, del dandy que se está constantemente reinventando a sí mismo, las fiestas mundanas, las cortesanas, la prostituta aparece como protagonista ya en muchas obras, no solo literarias sino pictóricas, como veremos, el mundo de ese París en constante transformación, es lo que va a aparecer en los cuadros de Manet a partir de este momento, tal como describe Baudelaire que hay que hacer si quieres ser un artista moderno. Tenemos aquí a Manet retratado con el grupo de los impresionistas que le apoyaron a partir del escándalo del almuerzo sobre la hierba y de dónde surgiría el impresionismo. Tenemos a Emile Sola en el centro y luego Camille Pizarro, uno de los grandes, de los más consagrados impresionistas, en ese momento era el mayor del grupo, y después Guenoa, Degas, etc., retratados por un pintor del realismo. Vamos brevemente con el escándalo del almuerzo sobre la hierba. ¿Por qué? Por un desnudo, se suele decir en la historiografía, pues la gente no aceptaba el desnudo, cosa que no es cierta, puesto que todo París, como veremos, estaba lleno de desnudos. El desnudo era la moneda de cambio del arte académico y es contra el arte académico, contra lo que reaccionan los impresionistas siguiendo a Manet. El tema es que Manet se inspira en los grandes clásicos, este es un cuadro atribuido al Giorgione, ahora parece que se dice que es de Tiziano, es igual, es un maestro y discípulo, es un concierto campestre donde aparecen unos pastores inspirados por las musas, donde viene la palabra música, en una arcadia, una evocación de un paisaje idílico en el que la inspiración está en todas partes, esa inspiración que estaba ahí, había que fugarse a la arcadia, es la que defiende Baudelaire, que hay que encontrar ahora en la prosa cotidiana de la ciudad, con sus ritmos contrastados, fragmentados, ahí es donde hay que inspirarse. Unos años después, en el 64, Manet vuelve a provocar, con un cuadro que lleva un título griego alegórico, la Olimpia, pero que es también un desnudo sin pretexto. Se inspira en una Venus, la Venus de Tiziano, de los Ufichi, pero lo que está haciendo es mostrar a una prostituta sin ningún tipo de disfraz alegórico, solo el título, pero las prostitutas usaban a veces un nombre griego, y una sirvienta que le trae un ramo de flores de uno de sus clientes, podía ser cualquiera de los que estaban viendo esta exposición, cuando se sienten provocados de nuevo por una mujer desnuda, sin pretexto, una prostituta, una cortesana, que nos mira directamente a los ojos. Es la misma modelo. De nuevo, el desnudo es el tema. Bueno, el desnudo es lo que defiende Manet, que se podía hacer sin pretextos. Él intentó colgar también un cuadro religioso en el que aparece Cristo siendo desnudado por los sallones, que al final no le dejaron, pero la idea era eso, demostrar que el desnudo que estaba en todas partes es bogueró. Veremos que es uno de los grandes artistas del momento, el que influye más en que los impresionistas no pudieran exponer. Hacía desnudos, siguiendo a Ingres, que a su vez miraban hacia el Renacimiento, Botticelli, incluso los griegos, las primeras piezas, esos desnudos de Venus saliendo de las espumas, y que va a seguir haciéndose en el arte académico, como vemos, por ejemplo, en estas piezas de Arnold Becker, del escultor académico de Hitler. El arte académico será el arte de los totalitarismos, por eso no tenía ningún sentido, como veremos, seguir esta estela. Continuamos después.